¿En qué más hoy vamos a cocinar también? ¿O no? Acá se cocina. Sí, sí, la gente quiere que cocinemos, así que contanos qué querés que cocinemos. ¿Qué te gustaría que Ariel te cocine? Mirá, este... una panellada completa sería bueno. Arroz integral con verdura. Rabioles. No sé, milanesas. Empanadas a la vez. Fideos, me gusta, los fideos. Eh, ñoquis. Milanesas de napolitana con papas ricas. ¡Calba! Ariel, una barrilladita para tus amigos chilenos. ¡Todo! Bueno, muy bien, muy interesante. Comunicación, transcomunicación instrumental. Néstor, la verdad que me impactó. Bueno, ¿saben qué? Con todo lo que dice la gente ahí en la calle, voy a hacer una parrillada urbana. A ver, voy a hacer una carne al horno, por ejemplo, tapita, tapa de asado. Es el corte que a mí me encanta para picotear en la parrilla, al pie de la parrilla cuando me van llegando los invitados. Es el cortecito. ¡Uy, qué bueno que está esto! Hoy la voy a hacer en el horno. Como no tengo parrilla en el departamentito donde estamos acá, entonces hoy, ahí está. Muy bien. Linda tapita de asado. Le voy a poner sabor rellenándola un toquecito por ahí. Algo simple, va a ir al horno, se va a cocinar y chau. En un asado, ¿qué no puede faltar? Decía algo que vaya a hacer, Alexis, si no estás en un lío. Estamos conmigo. ¿Qué es lo que te gusta con pan? Choripan. Bueno, voy a hacer el choripan a nuestro estilo. Está muy bien. Lo comé. Que van a ser salchichitas parrilleras envueltas en masa de pan. Quedan espectaculares. Aparte de eso, lo que vamos a hacer son proboletas. Voy a usar estos que son proboleteras, las que están de moda ahora. Son cerámicos en hierro, materiales de fundición, con pedacitos arriba de pera, de aceituna, tomatito, orégano. Bueno, quedan bárbaras y una ensalada para acompañar todo esto. ¿Les parece? Más o menos por ahí vamos a ir andando. Bueno, para comenzar...